La percepción de la realidad La percepción de la realidad no es directamente la que vivimos, sino la que nos hacen vivir los inputs de información que nos van llegando al cerebro. Basta con crear un clima de opinión para que la mayoría termine condicionada por ella. Los medios de comunicación les puedo asegurar que proyectan una imagen de las mujeres sesgada, estereotipada, sexualizada, y podría decir unos pocos adjetivos más, que no se corresponde con la realidad que vivimos. A era digital teóricamente nos facilita participar más activamente en el trabajo de comunicación. Con lo que aprendimos de la experiencia de la COVID y de la teletrabajo, vemos que lo que aparentemente puede ser una liberación o puede ser un avance, se convierte en una nueva cárcere. Si nos quitamos las noticias políticas y seguimos entrando en el resto de las informaciones, vemos que seguimos estando muy ausentes de otros lugares donde esa paridad no es obligatoria por ella. Y al fin y al cabo los medios de comunicación, como bien decía la compañera, son los que generan la opinión pública y son los que logran convencer a la ciudadanía de que esas políticas son necesarias. Efectivamente, la libertad de expresión hay que garantizarla, todo el mundo tiene derechos, pero a comunicar y recibir libremente información veraz. Y ese es el punto. No todo vale. Vamos a chamar a los intervintes en la otra mesa también, a presidenta de la deputación que quiere agasallar vos a todas. Gracias por ver el video.